¿Marcha esto ahí, Carlos? Bueno, nos vamos retirando acá de la zona de Mercedes Fuimos con la gente de la Cruz Roja, radio aficionados que nos vinieron a acompañar Nos vamos despidiendo, les damos saludos Y esto quedó como un buen recuerdo Se van los móviles de la Brigada Se van marchando Ahí se van, ahí se van, ahí se van, que se me perdió La giramos acá, giramos acá Giramos acá y le decimos aquí chau Ahí ya los veo Y nos vamos Estamos pasando por la costanera de Mercedes Aquí es ¡Vamos! 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 A ver Carlos o tú Sergio no sé si me escuchan si esto está transmitiendo ¡Vamos! En el rato ¡Vamos! 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 Cállos Sergio, Cállos Sergio, Cállos Sergio, Cállos Sergio, Quedó encendido ya, si ¿Quién? Ese es Carlito Surana, Carlos, ¿me escuchas Carlito? 7TO, 7TO 7TO, 7TO 7TO 8TO, 18 akhir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!